Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar conmigo otra vez en este segmento de Meditación para el Alma. Todos nosotros tenemos esos momentos cuando pensamos que Dios no está. Tenemos esos momentos que hacemos esa pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo eso? Y no te debes de sentir culpable por preguntar eso o por pensar eso. Yo también he tenido momentos difíciles y he tenido momentos que me han hecho sentirme muy desvalorada, como que ya no podía funcionar en mi ministerio como esposa, como madre. Y fueron difíciles esos momentos. Pero con este segmento, mientras que tú meditas en todo lo que yo estoy diciendo, o más bien todo lo que Dios te está diciendo ahorita, es que te quiero convencer de algo, de que Dios sí está contigo, Él sí está conmigo, Él sí está con nosotros, Él nos está mirando. Segunda de Corintios 16, 9 dice, Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Qué bonito que Dios nos pueda decir, yo te estoy mirando, mis ojos están sobre ti, para que tú puedas entender que no te vas a hundir, no te vas a ahogar, no te vas a quemar. Sus ojos están con nosotros. Todo lo que está pasando en nuestra vida tiene un plan perfecto. Es parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Pero te quiero invitar que hagas algo conmigo. Vamos a atrevernos a mirar más allá del dolor, arriba de las circunstancias. ¿Qué es lo que te rodea ahorita? Yo sé que hay cosas en mi vida en este momento que a veces se me hace imposible mirar arriba de las circunstancias y me quieren mantener abajo de las circunstancias. Pero en Segunda de Reyes 6, ¿sabes lo que rodeaba al profeta Eliseo y a su siervo? Lo rodeaba un ejército grande de sirios que los querían destruir. Y lee ese capítulo porque te vas a encontrar con una historia tan llena de milagros como el siervo miraba una cosa, pero Eliseo miraba otra cosa. Eliseo y el siervo están rodeados de un ejército grande que los quiere destruir, pero cuando el siervo dice, Eliseo o Señor, le dice, ¿por qué estás tan confiado? ¿Qué no ves lo que nos rodea? Nos van a destruir. Entonces, Eliseo confiado. Él era confiado porque él conocía a Dios. Él meditaba en su palabra. Él meditaba en la ley de Dios. Era para él su delicia. Y por eso Eliseo pudo estar tranquilo en medio de un tiempo tan difícil para el siervo y para él. Pero en ese momento, ¿qué dice Eliseo? No se espanta, no se asusta. Dice, Dios, ábrele los ojos a mi siervo para que él vea que tú nunca nos dejas. Y en ese momento, Dios le abre los ojos al siervo y el siervo mira algo inesperado. Milagrosamente aparecen carros de fuego, un ejército de fuego del cielo que Dios había mandado para proteger a Eliseo y su siervo. Dios te quiere dar a entender que si tú puedes mirar más allá del dolor, más allá de las circunstancias, tú vas a ver con tus ojos espirituales que el ejército del cielo está peleando a tu favor. El ejército de Dios está contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de ti. Así es que tú tienes que atreverte a mirar más allá del dolor, arriba de las circunstancias. También Sadrach, Mesach y Abednego, tres jóvenes valientes que estaban rodeados de qué? De sus enemigos y un horno de fuego. Pero ¿por qué pudieron entrar tan confiadamente? Porque estos tres jóvenes, su deleite, su delicia, su gozo era estar meditando en la palabra de Dios. De eso se tratan estos segmentos que queremos ofrecer. De poder tener ese tiempo para meditar en la palabra de Dios, para que nos transforme como transformó a Sadrach, Mesach y Abednego. Tanto nos transformó la palabra de Dios que pudieron entrar en ese horno sin temor porque sabían que no se iban a quemar. Así es que Dios te está mirando. Él quiere que tú mires más allá de tu dolor. Quiere que tú mires arriba de las circunstancias. Y cuando tú mires arriba de las circunstancias vas a ver que Dios está parado defendiéndote como ese gigante que pelea a tu favor. Y Él nos dice, nos dice en Isaías 43.2, dice, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Esa es una promesa de Dios, que vamos a pasar por el fuego. Pero la otra promesa es que no nos vamos a quemar. Así es que medita en su palabra. Llénate de valor mientras que meditas, mientras que eres transformado, para que cuando esos momentos difíciles lleguen a tu vida, así como me llegan a mí también, podamos estar arriba de las circunstancias y mirar ese ejército del cielo que pelea a nuestro favor. Mi deseo es que tú puedas meditar en esto y entender algo que Dios te está mirando. Sus ojos están sobre ti, sus oídos atentos a tu clamor. Así es que no desmayes, no te desesperes. Él te está mirando. Que Dios bendiga mucho tu vida. Y mientras meditas en esto, yo deseo que Dios continúe a bendecirte, a ayudarte a ser transformado por medio de su palabra. Gracias. 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 Gracias.